Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 20 de julio y arrancamos una nueva edición de Noticias Ourense aquí en Teremín. Berín es el hospital gallego con mejor tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica. Ya pasamos revista a nuestros hospitales después de repasar los titulares. Berín es el hospital gallego con mejor tiempo medio de acceso a una intervención quirúrgica, unos 25 días. Y Valdehorras, el de acceso a consultas, unos 19 días. La inversión pública en la provincia de Ourense se incrementa un 348% en los seis primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Los desbroces de maleza en fincas, caminos y espacios públicos para cumplir con la normativa de prevención de incendios forestales durante el verano dejan al descubierto verdaderos. Comenzamos. Los hospitales de Ourense, entre los que cuentan con menores tiempos de espera para acceder a las consultas e intervenciones. Los ourensanos esperan de media un 34% menos que el conjunto del Sergas para una operación programada y un 15% menos para una primera consulta. Los usuarios de los hospitales del Servicio Gallego de Salud en Ourense se sitúan, una vez más, entre los que menos esperan para acceder a las primeras consultas o intervenciones quirúrgicas, programadas como no urgentes, como reflejan los datos hechos públicos hoy sobre gestión y listas de espera en la primera mitad de 2018, presentados por la Consellería de Sanidad. En este balance de la gestión de la actividad asistencial programada, los centros hospitalarios públicos de la provincia mantienen los buenos resultados, que los sitúan entre los primeros puestos a nivel gallego, en cuanto a accesibilidad media a consultas, con 32 días de media provincial y 39 días para intervenciones. Entre los datos de los tres hospitales destacan especialmente los obtenidos por el Hospital de Berín, hospital gallego con menor tiempo medio de acceso a una intervención quirúrgica, con 25 días. Por su parte, con 42, el Hospital Universitario de Ourense, que reduce su tiempo medio con respecto al año anterior, y con 27, el de Valdehorras. Mantener estos datos de manera continuada dentro de un limitado margen de variación es uno de los objetivos de gestión de la Gerencia de Gestión Integrada de Ourense, reto complejo teniendo en cuenta que los tiempos están dentro de unos márgenes de gestión muy reducidos y siempre muy por debajo de la media del conjunto del SERGAS. Las empresas aurensanas exportaron en mayo productos y servicios por valor de 71,7 millones de euros, con un ligero incremento sobre las ventas exteriores de abril, que sumaron 69,1 millones. Según los datos que el Ministerio de Economía acaba de dar a conocer, el comportamiento de las exportaciones de la provincia sigue siendo un puntal de la actividad económica, aunque sufren un leve frenazo en los cinco primeros meses en relación al mismo periodo del año anterior. Las ventas han supuesto 347 millones de euros, pero entre enero y mayo del 2017 se había conseguido llegar a los 353 millones. La pizarra, la moda o la industria agroalimentaria siguen siendo parte de los puntales de la internacionalización de las empresas aurensanas. Por otra parte, Galicia se ha situado como la tercera comunidad de España en crecimiento en exportaciones durante los cinco primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2017, al registrar una subida del 9,2%. Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Baleares, con un aumento del 12,3%, y Navarra, con un aumento del 12,1%, seguidas de Galicia, que aumenta un 9,2%. La inversión pública en la provincia de Ourense en los primeros seis meses del año suma 65,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 348% sobre los 14,5 millones invertidos en el mismo periodo del año anterior. Según la Federación Gallega de la Construcción, Ourense se queda muy por debajo de las provincias de Acoruña y Pontevedra, que sumaron inversiones por valor de 173 y 133 millones de euros respectivamente, aunque mejoró los indicadores de Lugo, que se quedó en 35,7 millones de euros invertidos. La citada fuente indica que la inversión por habitante de enero a junio en Ourense ha sido de 210 euros, repartidos de la siguiente forma, 42,77 euros por parte de la Junta, 126,28 a cargo del Estado, 12,47 euros por habitantes en el caso de la Diputación, 2,48 la Universidad y 26,80 euros los Consellos de la provincia. Para el conjunto de Galicia, los empresarios de la construcción observan que a partir del mes de marzo se produjo una ralentización de las licitaciones. Tan solo es destacable el caso de los ayuntamientos que experimentaron un incremento en su inversión en el mes de junio. La patronal recuerda que a pesar de que las cifras parecen arrojar resultados positivos, si se analiza la evolución de la licitación de obra pública, nos encontramos en niveles semejantes en los últimos cinco años, que no hacen sino confirmar que el sector todavía se encuentra en niveles mínimos de inversión. El subdelegado del gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, participó junto con la plantilla de la subdelegación en una concentración de repulsa contra el último delito de violencia machista que se cobró la vida de una mujer en Acoruña. La subdelegación del gobierno de Ourense acogió esta mañana una concentración de un minuto de silencio en señal de repulsa contra el crimen por violencia de género registrado en Acoruña. Del mismo modo, a las 12 de la mañana, en la entrada de la Casa de Chocolate, la delegada territorial de la Junta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, participó en otro minuto de silencio ante el nuevo caso de violencia de género. El subdelegado, Emilio González Afonso, declaró ante los medios de comunicación su consternación ante la cantidad de asesinatos derivados de la violencia machista. Hoy tenemos otro caso más de violencia de género, una lacra que tenemos que entre todos erradicar y estamos aquí haciéndonos visualizar ante la ciudadanía para que vea que este es un problema serio. Y decir que desde la subdelegación, desde Galicia, la delegación del gobierno en Galicia, estamos sensibilizados con este tipo de violencia y estamos intentando coordinar todas las fuerzas de seguridad del Estado, policías locales, para que los casos de extremo riesgo, los casos moderados e incluso los casos leves que podamos estar investigando en este momento para hacer una mayor protección y no acaben al final en actos violentos que lleven consigo a un asesinato común. Y el desbroce de maleza deja al descubierto vertederos ilegales. En el Camino de Orregueiro, de Opeliquín, se amontonan neumáticos, basura o electrodomésticos viejos. Los desbroces de maleza en fincas, caminos y espacios públicos para cumplir con la normativa de prevención de incendios forestales durante el verano, la época de máximo riesgo, han dejado al descubierto vertederos en la zona conocida como Camino de Orregueiro, en Opeliquín. A lo largo de más de 300 metros cuadrados, se pueden observar neumáticos de turismos y tractores, además de numerosos electrodomésticos y muebles inservibles, que en su mayor parte ya comenzaron a pudrirse debido al paso del tiempo. También se aprecian latas, plásticos, colchones, telas y abundantes restos orgánicos. Hasta ahora estaban cubiertos por la maleza, aunque en el Parque de Bomberos eran conocedores de algunos de los vertederos, dado que en los últimos dos años provocaron varios incendios. La zona, al parecer, es frecuentada habitualmente, según fuentes de la policía local, por personas con escasos recursos económicos, que buscan chatarra para venderla. Desde el Consejo se comprometieron a inspeccionar el lugar e instar a los dueños a que eliminen los vertederos y coloquen carteles tras la limpieza con la prohibición de depositar basura. La parte negativa de la mudanza de la plaza de Abastos se la ha llevado el Rianxo, que ha quedado desvinculado de estas obras y sus ingresos se han visto mermados. El traslado de la plaza de Abastos a la Alameda no ha supuesto una alegría para todo el mundo, ya que los placeros que se quedaron en el Rianxo han visto su negocio afectado. Sin embargo, muchos creen que al tener una clientela fija todavía no lo han notado directamente, pero sí están perdiendo la oportunidad de ganar clientes nuevos. Seguimos igual que estábamos. O único que nos afectó é que van a arranxar un edificio local xa estaba máis ou menos arranxado, donde non lle chovía, non tiñan un suelo ben, donde había baños, donde podía ir a xente a facer as necesidades. E van a reformar, e en cambio a zona esta do Rianxo non a van tocar. Bueno, nosotros de momento non hemos notado nada. Tenemos outro puesto arriba en fruta, é unha nova clientela, digamos, pero en principio non. En principio aquí seguimos tenendo máis ou menos a mesma clientela. Sín que aquí que vendemos un poquito menos, Hasta luego. Pero yo non noto moita diferencia, porque alguna xente tamén tiene aquí. Bueno, un poquito nos primeros días, sobre todo, la xente iba a mirar, andaba mirando a ver tal, pero ahora creo que mucho nos afecta. Un poquito sí, pero non mucho. Porque alguna xente dice que quiera mejor venir aquí abajo. Outra xente es al revés, pero máis ou menos, non hai moita diferencia. El espacio se ha ido vaciando a lo largo de los años debido ao envejecimiento de sus antigos trabajadores, que xa non encontraron un relevo generacional que quisiera seguir acudiendo todos os días a la plaza a ofrecer sus productos. La falta de ayudas e o desinterés general ha provocado que esta tradición quede en el olvido y que los puestos que antes copaban todo el rianxo hayan quedado reducidos a unos pocos. Para aumentar la clientela, muchos de los comerciantes creen que esta zona precisa de una rehabilitación con mayor urgencia que el propio edificio, ya que los desniveles, la lluvia e el mal estado de las instalaciones dificultan su acceso a todo tipo de personas. También reclaman que se cerque la zona para evitar robos y suciedad que se acumula especialmente los fines de semana. A xente que ven a Iquí, ven a Iquí. O sea, a xente que quer vir comprar o rianxo, ven a Iquí. Venen a Iquí e despois van a plaza provisional ou quen é de comprar na plaza, compran na plaza. O millor encontrarían outro tipo de cliente novo. Bueno, había que modernizarla un poquito, acondicionarla, vallarla para que fuera del horario que non está al público, pois que non entra a nadie, porque como está abierto, pois te entran e a ver o que pase. Bueno, alguno se perde porque alguno va, tene que ir a la carne e al pescado. E entonces, claro, a la vez cogen lo demás e ya non bajan as escaleras. Claro, un poquito, sí. E esta mañana, en la Biblioteca Municipal de San Francisco, os máis pequenos pudieron disfrutar de un obradoiro de diseño de mochilas enmarcado en la campaña Leer Contamoito. Leer Contamoito é unha campaña propuesta por el Concello de Urense para promover a lectura entre os niños e niñas de nosa ciudad. Esta mañana, nos acercamos a la Biblioteca Municipal de San Francisco para ver como os pequenos diseñaban sus propias mochilas guardalibros con distintos materiales. Cada uno dejó volar la imaginación e quedó un resultado moi original. Pois os xos rapaces están decorando unhas mochilas para unhas mochilas de lectores todo con telas, pinturas textiles e dedicadas un pouco a temática dos libros. É un proxeto que vai enar pola rede de bibliotecas entón podedes ver despois e vos fixades un poquinho nos traballos deles que cada neno, aparte de ter un modelo que damos de libro aberto de chuva de letras despois vedes que os nenos tamén meten personaxes literarios, títulos de libros e unha forma bastante boa de compartir o interés pola lectura. El Concello de Urense clausura el primer curso homologado por la Universidad de Vigo sobre proyectos robóticos aplicados a la electrónica e a la informática. El curso de experto en prototipado con herramientas 4.0 proyectos robóticos electrónicos e microinformáticos realizado por primera vez en colaboración con a Universidad de Vigo se cerraba con a entrega de diplomas homologado con formación académica superior. La verdad que es una muy buena noticia para Urense pensar que en este recinto de la molinera que hace tres años era un recinto que no tenía actividad que estaba abandonado pues pensar que hoy clausuramos un curso de extensión universitaria gracias a un convenio con la Universidad de Vigo pues es la verdad que es algo histórico pensando en que es la primera vez que el Ayuntamiento de Urense tiene un convenio con la Universidad de Vigo de curso de extensión universitaria. Durante un total de 60 horas impartidas en 20 sesiones durante junio y julio 35 alumnos recibieron formación específica sobre el diseño de placas de circuito impreso programación en arduino corte láser e impresión 3D con el objetivo de dar soporte integral al proceso de construcción de prototipos electrónicos totalmente funcionales empleando herramientas de última generación. Desde el punto de vista de los contidos que aborda es un curso totalmente innovador no se tiña impartido antes a verdad de que a experiencia foi moi positiva tanto para o alumnado a vista das enquisas que nos fixeron chegar como por a colaboración que se tivo dende a universidade coa apoio do Concello de Urense coa apoio da Molinera a impresión é totalmente positiva. Nota cultural antes de despedirme nota cultural antes de despedirnos joder no me sale nota cultural antes de despedirnos les dejamos tres propuestas para hacer planes durante este fin de semana. Este sábado los surensanos y visitantes podrán disfrutar de la segunda edición de la Feira do 21 organizada por la Asociación de Comerciantes del Barrio que se celebrará en la Plaza Diego González Blanco en total contará con 43 puestos y será la antesala de las fiestas del Barrio de Aponte en torno al Día de Santiago no faltarán las actividades durante las casi 12 horas que se prolongará la feria papel destacado tendrá dentro de la programación el acto de presentación en sociedad de la denominada Muñeira Feira do 21 que ha sido compuesta por el músico Isidro Vidal para los que prefieren los planes de noche la Asociación Cultural Praza do Corregidor organiza también este sábado día 21 de julio su Festa Branca a partir de las 12 y media de la noche una fiesta blanca es aquella que se realiza con una temática de ropa blanca inspirada en las fiestas ibicencas es característica de la zona del Mediterráneo sin embargo si no tienes pensado embarcarte esta es tu fiesta y para los que prefieran salir de Ourense la Seitura regresa a Yariz en forma de fiesta todo está listo en Queiroás da Igreja con sello da Yariz para llevar a cabo este sábado 21 de julio la 16 edición Aceitura con los trabajos de la siega propios de otras épocas y que cada verano marcan el inicio de las fiestas etnográficas en torno al ciclo del pan El próximo lunes día 23 de julio se emitirá en directo por telemiño a las 2 de la tarde y a través de la web de la región el sorteo de la última de las tres bicicletas eléctricas que la región regala entre los lectores del más deporte se trata de una e-scale 710 plus con un precio de venta al público de 3.999 euros la forma de participar en los sorteos ha sido muy sencilla cada martes se ha publicado en el suplemento más deporte un cupón con una pregunta relacionada con alguno de los temas de dicho número los acertantes de las 5 preguntas han entrado en el sorteo falta nada para que el agraciado o agraciada pueda disfrutar con un producto a tope de gama para realizar cualquier ruta en la provincia desde un paseo por las riberas del miño hasta la más exigente en la montaña de manzaneda y parece que el verano se resiste a instalarse en Ourense eso sí las máximas llegarán hasta los 28 grados el tiempo lo vemos este fin de semana se presenta marcado de nuevo por la inestabilidad atmosférica con cielos mayormente nublados en Ourense las temperaturas mínimas se situarán de media en torno a los 14 grados y las máximas podrían ascender hasta los 28 pues con nubes o sin ellas les deseamos que pasen un muy feliz fin de semana y nosotros regresamos el lunes con más información a las 8 y media de la tarde para repasar todo lo que suceda en Ourense y en su provincia mientras tanto pueden permanecer informados ya lo saben en www.telemiño.com y www.laregion.es pasen un feliz fin de semana adiós www.telemiño.es